¿Qué son tus datos de Whatsapp Business? Y es que aquí almacenas la información de todos tus clientes y básicamente de eso depende tu empresa. Así que el día de hoy te mostraremos cómo puedes transferir tus datos de Whatsapp Business desde un dispositivo hacia otro dispositivo sin ninguna pérdida de datos. Y hola que tal, bienvenidos al canal de Tenochal en español. Para el día de hoy traemos un video bastante interesante donde te vamos a mostrar cómo puedes transferir todos tus datos de Whatsapp de un dispositivo a otro sin necesidad de perder ninguna información. Veremos el caso para migrar la información de Whatsapp Business desde un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android. Ocuparemos el caso de una transferencia de Whatsapp Business desde un dispositivo iOS hacia otro dispositivo iOS. Y por último veremos la transferencia entre estos dos dispositivos con sistema operativo totalmente diferente, desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. Así que comencemos. En primer lugar, la transferencia de Whatsapp Business desde un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android es sumamente fácil de hacer. Gracias a la copia de seguridad que podemos hacer en Google Drive. Para esto vamos a abrir los ajustes de Whatsapp y vamos a ubicar la parte que dice Chat. Una vez en esta pantalla, hacemos scroll hacia abajo hasta encontrar esta opción que dice Guardar en Google Drive. Podemos elegir diariamente, semanalmente, mensualmente o solo cuando tocamos la opción Guardar. La sugerencia es que toquen el botón diariamente, pero en este caso, como vamos a hacer una copia de seguridad en estos momentos, vamos a tocar la parte que dice Solo cuando toco Guardar. En esta sección se nos muestra la cuenta en la cual vamos a hacer la copia de seguridad. Una vez sepamos todo esto, pues vamos a hacer clic en la parte que dice Guardar y automáticamente se empezaría a realizar la copia de seguridad en Google Drive. Una vez realizada esta copia de seguridad, se nos va a mostrar la información necesaria, la fecha en la que se dice esta copia de seguridad, la hora y también el peso que ocupa. Luego de haberse realizado esta copia de seguridad, simplemente tendremos que ir al dispositivo destino, en este caso, el dispositivo al cual vamos a transferir los datos de Whatsapp. Vamos a ir a las configuraciones del dispositivo y deslizar hasta que encontremos la parte que dice Cuentas y respaldo. Luego vamos a ir a la opción que dice Administrar cuentas, seleccionamos la opción de Añadir cuenta y vamos a elegir la parte que dice Google. Aquí se está comprobando la información para posteriormente ingresar nuestro correo electrónico y contraseña. Por supuesto, debe ser la misma cuenta en la que hicimos la copia de seguridad, es decir, la cuenta que tenía el dispositivo origen. Luego de haber iniciado sesión, pues simplemente vamos a ir a la aplicación de Whatsapp Business, vamos a colocar nuestro número telefónico y nos aparecerá la opción de restaurar los datos de Whatsapp de la cuenta que tenemos ya agregada. En el caso de los dispositivos iOS, la transferencia de Whatsapp Business de un iPhone a otro iPhone es similar al proceso anterior. Simplemente tendríamos que hacer una copia de seguridad en la nube de iCloud para posteriormente restaurarla en otro dispositivo iOS. Esta operación se hace de la siguiente manera, vamos a ir a las configuraciones de nuestro Whatsapp. Aquí vamos a elegir la opción que dice chat y vamos a ubicar la parte que dice copia de seguridad. A diferencia del método anterior, aquí no tendremos que elegir cuando guardar la copia de seguridad ni tampoco elegir la cuenta, ya que en los dispositivos iOS solamente se nos permite vincular una sola cuenta de iCloud. Además de que las copias de seguridad de Whatsapp no se guardan de manera local, sino que tendremos que guardarla en esta misma nube. Una vez estando aquí, vamos a hacer clic en la parte que dice realizar copia ahora y automáticamente vamos a ver cómo se está preparando para posteriormente realizar esta copia de seguridad. De igual forma, aquí se nos muestra la información de cuándo, la hora y el peso que tiene esta copia de seguridad. Una vez realizado este backup, vamos a ir al dispositivo destino para poder iniciar sesión con nuestra cuenta de iCloud. Para esto, vamos a ir a las configuraciones del dispositivo iOS destino. En esta primera sección debemos hacer clic y si tenemos ya una cuenta vinculada, diferente a la que teníamos en el dispositivo origen, debemos cerrar sesión para posteriormente iniciar sesión con la cuenta donde hicimos la copia de seguridad. Luego de haber iniciado sesión, vamos a ir a la aplicación de Whatsapp Business para configurar nuestro número telefónico y una vez hecho esto, nos va a aparecer la opción para restaurar esta copia de seguridad. Ahora veamos el caso de la transferencia de Whatsapp Business desde un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android o viceversa, desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. De antemano, hacemos mención que los procesos anteriores no nos servirían para este caso, ya que como bien sabemos, los dispositivos iOS guardan la copia de seguridad de Whatsapp Business en la nube de iCloud, mientras que los dispositivos Android como también pudimos ver anteriormente, guardan la copia de seguridad en la nube de Google Drive, por lo que son totalmente incompatibles estas dos copias de seguridad. Para poder hacer esta operación entre estos dos dispositivos con sistemas operativos totalmente diferentes, necesitaremos la ayuda de nuestro ordenador. Vamos a abrir nuestro navegador favorito y buscaremos la página oficial de TenorChar, para poder descargar el software que lleve el nombre de iCard Phone Transferencia de WhatsApp. Te dejaré el link directo en la descripción de este video. Estando en esta pantalla, vamos a ver de manera resumida todo lo que puede hacer el software, incluyendo transferir fácilmente los chats de WhatsApp entre un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. También, con simplemente un clic, podemos realizar una copia de seguridad para poder transferirla a cualquier dispositivo. Al explorar esta página a fondo, nos daremos cuenta de todas las características que nos ofrece este software. Podrás instalarlo tanto en sistema operativo Windows como también sistema operativo Mac OS. Basta con elegirlo y hacer clic en el botón de descarga. En este caso, utilizaremos la descarga para Windows 11. Al hacer clic en este botón, automáticamente se empezaría a descargar el archivo instalador para posteriormente instalar el software en nuestro ordenador. Hacemos clic en la parte que dice abrir archivo y le damos los permisos de administrador. A continuación, nos encontraremos en esta pantalla donde debemos marcar la parte que dice he leído y acepto el contrato de licencia. Hacemos clic en instalar y automáticamente iniciaría el proceso. Esa instalación es algo bastante rápida ya que el programa es muy ligero. Luego de haberse instalado, para abrirnos simplemente hacemos clic en la parte que dice iniciar o simplemente haciendo doble clic en el icono que nos ha dejado en el escritorio. Bien, ya por acá tenemos nuestro programa abierto y como pueden notar soporta más que WhatsApp Business. Soporta también WhatsApp Messenger, Line, entre otras aplicaciones más de mensajería. Para este caso, vamos a ir a la sección de WhatsApp Business. En esta pantalla nos encontramos con un menú a la izquierda. En primer lugar, tenemos la transferencia directa entre estos dispositivos. La segunda opción sirve para realizar copias de seguridad y la tercera para ver y restaurar las copias de seguridad que hemos hecho anteriormente. El día de hoy vamos a utilizar la segunda sección para realizar una copia de seguridad de los datos de WhatsApp Business del dispositivo iOS para posteriormente transferirla al dispositivo Android. Ahora, aquí como nos muestra el programa, debemos conectar el dispositivo al que le vamos a hacer la copia de seguridad. En este caso, el dispositivo iOS. Listo, una vez conectado, por acá nos va a aparecer la marca y el modelo del dispositivo. En este caso, tenemos conectado un iPhone 7 Plus y el siguiente paso sería realizar la copia de seguridad. Al hacer clic en esta parte, vamos a ver que de manera automática se empezaría a respaldar todos nuestros datos. La duración de este proceso va a depender de qué tan grandes sean los datos que tengan en el dispositivo. En esta ocasión, no tenemos una gran cantidad de datos, por lo que esta copia de seguridad se hará de manera instantánea. Listo, aquí tenemos esta pantalla que nos dice que la copia ha sido exitosa. Podemos restaurar la copia de seguridad o bien podemos ver lo que contiene esta copia de seguridad. También, si vamos a la parte de atrás y vamos en la opción que dice ver y restaurar, podremos ver las copias de seguridad que hemos hecho previamente. Si nos fijamos en la parte de abajo, vamos a ver que tenemos cuatro opciones. La primera es restaurar a un dispositivo iOS, restaurar a un dispositivo Android, ver lo que nos tiene la copia de seguridad o simplemente eliminarla. Como en este caso queremos pasar los datos a un dispositivo Android, hacemos clic en la parte que dice restaurar a Android. Se nos muestra todo lo que se va a transferir de esta copia de seguridad y debemos asegurarnos de que en el dispositivo destino contemos con el espacio que se nos muestra a continuación. Es momento de conectar el dispositivo Android a través del cable USB. Una vez conectado se nos muestra en esta sección la marca y el modelo del dispositivo. Ya simplemente nos toca hacer clic en la parte que dice restaurar ahora. Se nos muestra este mensaje de alerta indicándonos de que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo, tendremos que hacer una copia de seguridad porque se van a sobreescribir con esta copia de seguridad. Como en este caso no tenemos ninguna información, le damos en continuar. En este paso tendremos que colocar el número telefónico a la cual pertenece esta copia de seguridad. Es decir, el número telefónico que teníamos en el dispositivo iOS. Le damos en verificar y nos va a llegar un código para poder continuar con este proceso. Seguido de este paso comenzaría la transferencia al dispositivo destino. Luego de haber finalizado vamos a ver una pantalla así como esta indicándonos de que la transferencia ha sido exitosa. Aquí solamente nos quedaría configurar el WhatsApp en el dispositivo Android y verificar de que se haya transferido todos los datos. Y de esta manera tan sencilla es que podemos transferir las copias de seguridad entre dos dispositivos con sistema operativo totalmente diferente. En este caso desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS o viceversa desde un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android. Hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos que te haya gustado y que te haya servido de mucha utilidad. No olvides suscribirte al canal y cualquier duda que tengas la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos futuros. Esto es Demochar en Español y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!